Observar y explorar el espacio hace mucho que es el sueño de todos nosotros. Aquí vemos una de las instalaciones de la NASA que se dedica a esto. El Madrid Deep Space Communication Complex. La única instalación de la NASA en España. Pero no hace falta tener grandes instalaciones para explorar el espacio. Recientemente han descubierto con telescopios de amateur, de muy poca potencia, nuevos planetas parecidos a la Tierra. Lo que hay que tener es unos mínimos medios y sobre todo la capacidad y la instrucción para poder saber qué hacer con esos medios. En este caso estamos viendo a la Luna filmada con una cámara digital muy simple de 40 aumentos. Que permite hacer un zoom de 40x. Pero para que estas imágenes sean relativamente aceptables... ...necesitamos usar un trípode y estar filmando en un lugar muy alto, donde la atmósfera no es densa... ...y no hay contaminación ni lumínica ni contaminación atmosférica que nos impida la visualización de la Luna. Si se observan con atención estas imágenes van a poder apreciar cómo evoluciona la Luna hacia la izquierda. El contorno que delimita la cara oscura cada vez se va acortando más. Hasta que llega un momento en que se van agregando, se van viendo cada vez más cráteres en el lateral derecho. Es muy leve y muy lenta la evolución, pero existe. En el otro extremo tenemos la exploración espacial impulsada por la NASA. En este caso en el pueblo de Robledo de Chabela, en Madrid. Como dijimos, la única instalación de la NASA en España. Que en colaboración con el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Pertenece a la que se conoce como Red del Espacio Profundo. Que colocó allí su primera antena en el año 1961 para el programa MARINER. Ahora que uno tiene que ver, la mayoría en question de blogs que se está acercando debajo de tus magras de las rutas de medicamentos. Gracias por ver el video.